Las mascarillas de tres pliegues compradas por el Comando de Salud del Ejército COSALE costaron casi cuatro veces más de lo que pagó el Ministerio de Salud por ese producto durante la crisis sanitaria por la pandemia. Como en el caso de la Policía Nacional, los encargados de las contrataciones del COSALE invitaron a proveedores no especializados en la venta de materiales e sumos médicos. Las mascarillas las compraron a proveedores todoterreno que ya venían contratando de manera recurrente en dependencia de las Fuerzas Armadas a pesar de que poseen un historial de infracciones cometidas y sanciones recibidas. El COSALE en su primera contratación directa del año había comprado insumos y materiales médicos por una suma superior a los 4.600.000 soles. Entre los siete postores que ganaron la buena pro se encontraron la compañía Venturi y asociados SAC con 1.172.500 soles y las personas naturales Rafael Humberto Barzola Mendoza con 700.000 soles y Michel Lanao Salvatierra con 1.040.200 soles. Todos proveedores no especializados en la venta de mascarillas. Se debe remarcar que se pagó un precio alto por las mascarillas por encima del precio que pagó por ejemplo el Cenares que fue menos de un sol por unidad exactamente 96 céntimos y llama la atención que estos tres proveedores junto a utilitarios médicos SAC y Golden Medical Tech SAC hayan ofertado un mismo precio unitario de 3.50 soles. El COSALE contrató a estos proveedores no especializados en la venta de material médico. Se le solicitó que acrediten una experiencia en la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria. Se debían presentar boletas, contratos, órdenes de compra o facturas que demuestren que en los últimos ocho años habían facturado 200.000 soles por la venta de estos productos. A excepción de Lanao Salvatierra los otros dos según su historial de contrataciones con el estado no habían tenido en este margen de años ventas de ese tipo de bienes en el sector público. Aunque Michel Lanao ha seguido firmando contratos con entidades públicas a pesar de que está incluido en tres investigaciones preliminares de la Fiscalía Anticorrupción. Se solicitó entrevistas a los funcionarios castrenses involucrados pero desde la oficina de informaciones del ejército nos indicaron que no accederían a brindar ninguna entrevista debido a la reserva de las investigaciones que realiza el ministerio público.